Vamos a conversar con Gregory Meliard. Gregory, no te desconocí para lo que está Mixed Martial Arts, donde es el mejor de Aruba. ¿Cómo te preparas para el dominicano que te va a topar ya sabroso? Bueno, para Oscar Sosa, ya, me atento que está campeón de Santo Domingo dentro de la división. Me vengo con una estrategia nueva, con nosotros para adaptar a mi treina. Me vengo trabajando duro junto con el furacón machado de Brasileiro. Nos han venido con un programa de Brasileiro para nosotros para hacer una pelea de aquí. ¿Qué pasó? Ella ha sorprendido a tu gente en la última pelea, donde está el background y ella logró ganar su contrincante arubano. Entonces aquí tú un extra, algo extra contra las personas aquí. Correcto. Va sobre allá. Es una pelea que me debe dedicar a Yaku. Ella gana uno de nosotros. Me da una otra sedilante para me brindar y no, apenas dos bien, ya me puedo sacar la cara de Aruba. Pero del mundo de flujo me no desconocí, me saco y me da así. ¿Qué más? Me no lo worry si nos brindan para abajo, voy a flujo. ¿Qué más? ¿Puedo entrar en el ring? Loco, loco. Por favor, que voy a ir más calmo. ¿Diga dónde estás? Ya, está tres horas y cinco minutos. Me dios para ir en el río. Pues ahora sí me va. Ya, está más pelea que voy a brinca, más. Voy a tomar una cosa diferente, ¿no? Me quedé bien. Ya, me voy a ir más profesional. Me voy a brinca mi pelea. Me voy a hacer que voy a mi manera. ¿Seguro, fíjate el canal de esportsruvo.com? Buena invitación al pueblo. Buena invitación al pueblo de Aruba, rural, mi gana, de esports Aruba. Que ya nos ha desconocido que siempre está como una aventura pelena. Bien, día 10 de April. Nos trae ahí duro. Aruba está completo. Nos vas y nos ves para nos saca Aruba su cara de adelante. Gracias.